Tu amigo te toca, la nalga, la mano Eh, pero... Se supone que... A ver, se supone que... Debe ser al revés, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que toque tu mano, chicos? ¿Cómo que la mano es turbio? No entiendo Sé que soy una chica rara, pero... ¿Ustedes son más? A ver, explíquenme, porque quiero saber Estoy... En... Tengo 15 años, así que... Estoy en etapa de... Ser curiosa, chicos No porque soy curiosa O sea que estoy en una etapa de curiosa, chicos La mano es muy... Sen... Ah... Ay, chicos Si yo... Si yo fuera un chico, a ti te voy a toquetear todo por decir esa cosa Prepárense Tienen suerte de que yo no soy un chico A ti... A ti no te voy a tocar la nalga La mano No... A propósito te hago eso Y luego saldr... Ey, ¿por qué esto? Es... es... Cállense y tomen la mano Misión... Entonces... Te voy a tocar la mano, así que...